La Secretaría de Salud informó que a partir del domingo 19 de septiembre desplegará 135 brigadas en el estado para vacunar a perros y gatos como parte de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica. Esta vacunación se aplicará también en 28 veterinarias de Colima, 30 de Villa de Álvarez, 18 de Tecomán, 7 de Armería, 6 de Cuauhtémoc, 3 de Comala, 2 de Ixtlahuacán y 1 en Coquimatlán. Además, se instalarán ocho puestos fijos en centros de salud de Colima y Villa de Álvarez y contarán con la participación de 95 veterinarias en ocho municipios de la entidad. En Manzanillo, 44 brigadas de vacunación cubren las delegaciones, comunidades y la zona centro de la ciudad, así como cinco en localidades y el centro de la cabecera municipal de Minatitlán.